El empresario y cineasta costarricense de origen hindú, Prabhakar Charan, mantuvo una reunión de negocios con el vicepresidente de la República, Stefan Brunner, el diputado Alexander Barrantes y el embajador de Portugal en Costa Rica, con el fin de presentarles un proyecto para la construcción de una zona franca frente a la nueva aduana en Paso Canoas, además de dar a conocer su siguiente proyecto a nivel cinematográfico, el cual contará la historia del asalto al Banco Nacional en Monteverde en el 2005. Nunca era pensado yo eso desde los últimos 20 años que vivo en la zona. ¿Qué trae eso a nosotros? Trae un gran desarrollo. Vamos a hacer no solo un proyecto de zona franca, estamos trabajando muy duro para trabajar para la película también de Monteverde, donde vamos a resaltar el duro trabajo de cada persona de fuerza pública que está trabajando día y noche, cada persona que está dando su labor para la fuerza pública. Vamos a resaltar con nuestra película. Es un gran orgullo. Yo vivo aquí en mi región. Tengo esa oportunidad de trabajar para mi país y más que todo para mi pueblo, donde yo aprendí a caminar y día hoy tengo el apoyo del señor vicepresidente que está aquí. Solo con eso ya no hay que lograr mucho. Uno busca caminos correctos paso a paso y uno se logra todo. Y gracias a Castro Carazo y todos sus colaboradores que día hoy están aquí. Don Teresa Rodríguez que no pudo venir, pero ahí está todos sus colaboradores aquí también presentes. Sí, este lugar es una zona franca nueva, que es una de las dos opciones que le estamos enseñando a los inversionistas de Portugal. La otra es en el Catem, que está a unos pocos kilómetros de aquí y esta sería la segunda opción. Este es un poco diferente porque no tiene nada construido, entonces aquí ellos podrían diseñar de cero todas las líneas de ensamblaje. Usted mencionaba que en campaña ofrecieron empleo. Sí, nosotros estamos siempre comprometidos tanto con la industria liviana, que es el caso de hoy, como con el aeropuerto para promover la parte turística y en la parte agrícola, que son las tres áreas donde nosotros vemos potencial en la zona sur. Igual con el aeropuerto ya estamos iniciando los primeros movimientos. Primero tenemos que determinar a dónde están las esferas y sacar las esferas, llevarlas al museo y una vez que termine esa fase, nosotros iniciaríamos con la construcción, que sería una concesión de obra pública. Prometimos trabajar por el sur para crear fuentes de empleo, para crear una zona franca que traiera beneficio a los habitantes de esta región y hoy hemos venido trabajando en eso. Hoy es una gira con el señor vicepresidente tratando de enlazar esos esfuerzos de manera que pronto se comience a construir la zona franca acá, que pronto comiencen empresas de motores eléctricos, de transporte eléctricos, incluso con combustible hidrógeno, a ensamblarse o a producirse en la zona y que tengamos no sólo ese avance tecnológico, sino la oportunidad de generar empleo. El objetivo de esa visita es conocer el potencial que la zona sur de Costa Rica ofrece para inversiones, ¿no? Y el potencial tanto en capital humano como infraestructuras que están disponibles para tanto para inversión y para poder utilizar en el desarrollo de la región y al mismo tiempo del país, ¿no? Bueno, se llega por lo menos esta mañana y conocer algunos avances que va a haber en esta zona franca acá. Bueno, nosotros estamos evaluando en este momento. La visita es para conocer, ver y a partir de ahí evaluar y después tomar decisiones. Se espera que ambos proyectos tengan el apoyo gubernamental y se conviertan en potencializadores de la economía en la zona sur del país.